Una perspectiva holística, la visión de crear un ecosistema colectivo de oportunidades, me ha traído a Serra Mosquitia. Su gente, sus recursos y estas pieles, que antes eran lanzadas al mar como subproducto de su único medio de subsistencia, me inspiraron a crear resiliencia de la economía azul y transformación de piel de pescado en cuero. Tenemos dos líneas de negocio, la comercialización y venta de nuestra materia prima sostenible, Pili Luna, que es el cuero, y Voz Honduras, que se encarga de elaborar el producto terminado utilizando esta biofibra marina. A la fecha, he enseñado mi técnica y he capacitado a 173 mujeres de comunidades costeras, beneficiando a 840 familias en Honduras y Costa Rica. A la fecha, he enseñado mi técnica y he conocido,